Bienvenidos a la localidad castellonense de Oropesa del Mar, donde se disputa el Campeonato del Mundo de Carreras de Esquináutico. Estamos en 45 minutos de competición, esa es la lista de los participantes, cada uno con su dorsal correspondiente, como decíamos, los países anglosales. La italiana Marina Calegari, que está en quinta posición por detrás de las australianas Joan Hamilton Cheriwi. Para que dé comienzo esta última carrera en categoría femenina, con 13 participantes en acción, es el momento del disparo de la salida, con los esquiadores en el agua. Es el momento más importante de la prueba, puesto que las estelas que van dejando las embarcaciones son un obstáculo para los participantes, también de la velocidad de la embarcación. Depende el resultado que se obtenga al final de la prueba, lógicamente estos primeros compases son muy importantes. Los esquiadores intentan salirse de las estelas para buscar las zonas más planas de agua. Y son, como decíamos, 13 embarcaciones. Hay una embarcación ya que se ha destacado en cabeza. Vamos a ver la repetición, el instante de la aceleración en el que las embarcaciones y sus esquiadores cruzan la línea de salida. Es un momento muy importante y sobre todo en estas primeras vueltas lo que es importante es no cruzarse para evitar accidentes. Hay algunas embarcaciones que pueden ver que despegan prácticamente del agua con esas imágenes espectaculares. El mar está en muy buenas condiciones. Hay una esquiadora que se ha quedado descolgada, se ha caído y por lo tanto la embarcación procurando no entorpecer al resto de rivales. Tendrá que volver a recogerla para volver a emprender la marcha. Sin duda alguna son esos instantes, como decíamos, los más delicados. Las piernas de los esquiadores son las que deben resistir la velocidad y el empuje de los motores de estas potentes embarcaciones que tienen una eslora máxima de 6 metros y medio y que están catalogadas dentro de la categoría de Fórmula 1 con motores que llegan hasta los 8.200 centímetros cúbicos y que llegan a dar una potencia de 1.200 centímetros cúbicos. Una bandera roja de precaución. Esa bandera roja indica que la carrera, vamos a ver si ha detenido. Vamos a ver, en algún caso, la bandera negra sería la anulación de la prueba. Y vamos a ver qué es lo que ocurre porque se mantiene esa bandera roja. Lógicamente, al haber empleado más tiempo, habrá perdido promedio de velocidad con relación al participante que entra junto al vencedor. En ocasiones, lo más prudente, lo más aconsejable es detener la marcha o aflojar el ritmo para intentar no tener que dar esa vuelta suplementaria porque, en ese caso, el promedio del vencedor quedaría ostensiblemente reducido. Ha habido algunos participantes que en esta primera vuelta se han caído. El recorrido es, como decíamos, la vuelta más complicada. Y ahí vemos ya a la primera embarcación que se acerca al punto más próximo a la costa. El recorrido, como pueden ver, es bastante, bastante amplio. No se alejan excesivamente, lógicamente. Los teleobjetivos de las cámaras tienen una limitación. Y ahí estamos viendo ya como hay dos embarcaciones emparejadas en la primera posición. Vamos a ver si identificamos sus torsales. El mar está en bastantes buenas condiciones. Hay una suave brisa muy ligera. Y como pueden observar, cada equipo se compone de tres personas. Un esquiador. En primera posición para David Norland, con la embarcación 941, la norteamericana, seguida de la embarcación 143, también de Estados Unidos, de Anshannon. Con tercera posición para Joan Hamilton. Seguimos viendo las imágenes de esa embarcación 124, número 48, de Cherry Williams, con Pricker como piloto número A, o la baliza, con el identificativo A. Ahí está la líder. La diferencia entre el primer y el segundo clasificado en estos momentos es de casi un segundo de un minuto, queremos decir. 59 segundos, 7 décimas en concreto. Una diferencia enorme entre el primer y el segundo clasificado. Y es que hoy Cherry Williams está efectuando su mejor carrera de todo el campeonato. Tres terceros lugares anteriormente. Esta victoria le va a dar la segunda posición definitiva del campeonato. Mientras que David Norland, que es la mujer que le sigue a continuación, se va a tener que conformar con ser tercera, ya que tiene dos cuartos lugares, un segundo, y de momento ocupa la tercera posición en la carrera. Estamos a falta de minuto y medio para que se cumplan los 45 reglamentarios. Deberán dar una vuelta más las embarcaciones que van en cabeza. Pero recuerden que el reglamento de las carreras de esquina óptico establece que lo que puntúa es la velocidad media de los participantes. Lógicamente también el orden de llegada. Pero en algunos casos el efectuar una vuelta más no sirve para tener una buena clasificación. Lo mejor es entrar junto a la embarcación que se adjudica a la prueba para así evitar tener que dar una vuelta más. Ahí estamos viendo la embarcación con el dorsal número 3. Se trata de Kim Lumley, la británica. Y ahí vemos las indicaciones que precisamente dan el copiloto a su esquiadora. Se trata de la mujer que marcha frente a la prueba, de Cherry Williams. Y ahí veíamos como su copiloto, Gavin Bricker, le daba una serie de indicaciones. Van a cumplir los 45 de la embarcación de Cherry Williams, la australiana. Ahí vemos la posición, la postura de las esquiadoras con un abrazo por la parte posterior de su cuerpo. Y ahí vemos la alegría ya de la embarcación vencedora. Y es que lógicamente después de 48 minutos, esa es la embarcación número 222. La embarcación número 222 que en estos momentos ocupa la segunda posición. Estrace y Graciano que es novena en la clasificación general del campeonato. Que está efectuando una gran carrera y ha conseguido superar a David Notland. Y por lo tanto ya, en segundo lugar, la norteamericana. Este es un deporte en el que australianos, norteamericanos y un poco más retrasados los ingleses son los que dominan con claridad. Entre los países europeos, Italia y Gran Bretaña son los países más destacados. Y ahí vemos la marcación 222 de Trace y Graciano que marcha en segunda posición. Hay algunas lanchas que llegan a tener hasta 1200 caballos de potencia. Los motores pueden ser intra o fuera a borda. Vemos ahí un adelantamiento en una de las balizas de la embarcación que marcha en estos momentos. En segunda posición, la de la norteamericana, Treci y Graciano. Tiene que ser muy hábil el piloto, pero también el esquiador. Tiene que haber una perfecta conjunción entre los tres miembros del equipo. Y estamos ya en esa última vuelta, como les indicamos en este recorrido. Frente a la playa de la Concha, en Oropesa del Mar. La localidad castellonense que es escenario de este mundial de carreras de esquina óptico. Tanto en categoría femenina como en categoría masculina. Está prohibido cruzarse por delante de otros participantes para evitar accidentes. Y a 100 metros de las balizas no se pueden efectuar interiores en las balizas. Precisamente para evitar que los esquiadores pudiesen sufrir algún accidente. Atención al final de esta carrera. Cuando ya está a punto de cruzar por la línea de meta la embarcación número 48. Vemos ahí esa bandera azul en una de las embarcaciones de los jueces. La que marca la línea de llegada. Que dentro de unos instantes va a cruzar la embarcación australiana. Con Chelyne William, su esquiadora. Que se va a proclamar hoy ganadora de la prueba. Y que eso le va a permitir ser segunda subcampeona del mundo en este mundial 1999. El último mundial del milenio. También para esta disciplina. Vamos a ver ahí esas imágenes de las embarcaciones a punto de llegar. Hay que destacar que Taz y Graciano está efectuando una excelente recuperación. Y que se va a llegar a un final muy apretado. En esta prueba del mundial. Y ahí tenemos a la embarcación que finalmente ha cruzado la línea de llegada en primera posición. Con su esquiadora en el agua. Finalmente la embarcación con el dorsal número 222. Ha conseguido cruzar la línea de meta en primera posición. Se trata de Taz y Graciano. Que como decíamos en los últimos compases ha conseguido pasar a la embarcación número 48. De Cherie Williams que lleva prácticamente un minuto de ventaja.